El clima, por fortuna, acompaña una jornada que se anticipa maravillosa en el estadio del Spartak. Es a la Fernando Paloma en compañía del exmedio campista y del antiro también de la selección argentina de fútbol, Mario Alberto Quimpes, que encuentro que veremos hoy. El Spartak de Moscú se estará cruzando ante el Arbe Leipzig. La verdad que hacía rato que estaba siguiendo a todos los equipos y por fin los pudo ver. Se la juegan todo en 90 minutos. Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Es carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Yo creo que fácilmente se puede decir que lo que este equipo busca es ir a apurar al contrario, sacarle la pelota bien arriba. Esto nos va a garantizar que los primeros minutos sean dinámicos a más no poder. Así como cambia el estilo de juego también aparecen, desaparecen posiciones dentro del campo de juego con el pasar de los años, ¿no? Bueno, la verdad que ha cambiado bastante el fútbol, pero una posición donde realmente hay muy pocos equipos que la usan es ese enganche que era el que distribuía de mejor manera y manejaba al equipo. Hoy corren todos, yo qué sé, parecen velocistas. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Conrad Leimer. Esa pelota es buena, cuidado. Emil Forsberg, pase bastante peligroso. Me explican cómo regalan una pelota así. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Gran pelota! ¡Gran respuesta del arquero en el mano a mano! ¡Ojo, Cristo! ¿Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario? ¿No se le da? No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Un tema de conversación inevitable en estos días ha sido el de Timo Werner. Es impresionante, ¿eh? Qué facilidad que tiene para meterlas adentro. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia de Gansulo! ¡La pelota sigue con vida! ¡Gran atajada! ¡Ay, Pele! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Qué gran atajada! ¡La descarga de mitad! Esto es impresionante, señores. ¡Qué ap... ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Era la oportunidad de oro! ¡El arquero estaba mal parado! Sí, es increíble que el marcador no se haya movido después de esta acción. ¡Conrad Leimer! ¡Ahí lo encontró bien metido entre líneas! ¡Atento que se viene una ocasión! ¡Esto puede terminar el gol! Bueno, están las malas definiciones y las que acabamos de ver. Bueno, la verdad que no han tenido muchas oportunidades en el partido. Encima, las poquitas que tienen, fallan. ¡Atento que ahí nomás cae la pelota! ¡Gran bolea! Si lo clavaba de verdad, nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. Pero, ¿a dónde fue la pelota? Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Marcel Hastenberg. Sabitzer. Emil Forsberg. ¡Sí! ¡Es bueno la del arquero, sigue el juego! ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! A sentarse que este gol no cuenta y offside Muchos se han quedado Muy buen balón a la espalda de la defensa Esto puede, esta es una buena oportunidad Gran atajada pero sigue el juego Oportuna intervención levantando el balón Ojo con este pase y ahora Ahí está, levanta la bolcha Despeja y aleja el peligro Se está quedando sin recurso, lo están apurando Regalado el balón Ahí tiene la pelota atadita A la pelota larga y parece que va a ser Cuidado con esto y puede ser Rechaza el arquero y sigue el juego Y con elegancia revienta la pelota Cuidado que puede terminar en gol La pelota que se escapa por el costado Ahí saca de manos Román Zornin Con esto se adelantan Tapa el arquero y sigue el juego Se quedó con ella terminando una jugada impresionante Es increíble los reflejos que demostró tener este arquero Ya todos gritaban el gol Sin problemas para llegar a esa pelota Esta puede ser buena, transporta bien el balón Es el primero del partido Queda mucho tiempo Yo creo que esto Va a seguir aumentando Será seguramente un gol Que dicte el ánimo de la charla en el vestuario Le viene como anillo el dedo Haber anotado justo antes Que termine el primer partido Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 No ha podido ser para nada decisivo para su equipo Va a tener que seguir intentándolo Porque la verdad que hoy no le ha salido nada Lo ha intentado pero con escasa fortuna Comienza la segunda parte del partido Y nos ponemos las pilas Patrick Schick Sabitzer Y va moviendo la pelota de un lado a otro Y si convierte este mano a mano Lo tenía para empatar No lo puedo creer Marito Es increíble Fernández Estaba solo delante del arquero Ponce Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Y de ahí le pega A ver en qué termina esto Topa el arquero Pero la pelota sigue Finalmente se ha terminado el peligro Cuando la jugada prometía A ver si este cambio es lo que necesitan Y resulta para pasar adelante Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar el arco Atento que puede ser Este va el gol Viene el empate Gol No más Ahí lo tiene En el partido Esteba al lado Esto parece Una partida De ajedrez Ya veremos Cuál es la próxima jugada Y la pizarra Por ahora Uno a uno Ahí va avanzando Con la pelota Fácil recuperación Del balón Ahí tiene una buena oportunidad De contra A ver si la cruza Enorme la recuperación Del balón Ya están viendo El botón de pánico Estos muchachos Están levantando Pelotas gratis al área Así no se juega Me parece que el entrenador Está viendo que esto no Scherler Gol Llega la ventaja ¿Tendrán con esto La tranquilidad? Es una pregunta difícil Pueden estar tranquilos Pero no se tienen que conformar Con este resultado El partido Por ahora Dos a uno Hay algo Que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se vengan Unas modificaciones Si hay cambios Necesarios en un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene Y ganas técnicas Buena Esa de Fulz ¿Por qué se lleva uno? Werner Exigido El alquilo Le quedan 20 minutos Al partido Esta puede ser buena Bastante complicado Desde esa distancia Tapa el alquilo Y sigue Jugada Que no termine en nada Ya lo rechazaron Fuertemente Ahí van los pelotas En el área Ahí se le fue La bocha Rápida Transición En el ataque Trabajo en conjunto Hizo posible Que evitaran la contra Hay espacio Para meter la bocha Forsberg Se estaban flotando Las manos En la contra Me parece Que les golpeó El pánico El técnico El técnico Busca cambiar Para mejorar La situación 10 minutos Para que se termine El partido Buena pelota Entre líneas Hay chance Pase bastante peligroso Y así le pega La pelota Brillante Del arquero Se fue la pelota A moverla Desde el fondo Este es uno De aquellos partidos Que conmueven Una actuación Formidable Se puede decir Fernando Que este jugador Son los que se dicen Que no bajan nunca Los brazos Mirá que lo ha intentado Ha tirado de todos lados Ha tenido muchísimas ocasiones Y bueno Una tenía que ser Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atento Que se viene una ocasión Una jugada De ataque interrumpida Se está viviendo Un momento Impresionante En la grada Vaya Viente Reconoce Que le queda poco El partido Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos Klosterman Horrible El pase Hay que estar más atento Ahí supera Se escapa Y puede ser Esto ya estuvo Se acabó Dice el árbitro Poco les ha importado Que el encuentro Sea amistoso Mario Buscaron el triunfo Desde el primer minuto Si para recobrar La confianza Es bueno Un resultado como este No vamos a ponerlo Como las grandes figuras De la cancha Para el partido De hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Bueno Hay que decir Que hizo un buen partido Aparte Marcó el gol De la victoria Es más que suficiente Vamos a tener que ver el segundo Tres Y que el otro Y que el otro Es más que el otro